Fue el anillo de paz, ya no vuelve más La sangre de este amor, no trae a los papillos de nada Las cumbres de cristal, ahora ya no vuelve más Es parte de tu sol, tus cuerpos muertos me los quiero dar Un video de una hora, ¿verdad? Un video de una hora El anillo de paz, que traje esta inseguridad Perdimos mucho sol, la oscuridad, luz y la unión es más Monjos de dolor, que sigue siendo y algo más Es todo lo que soy, es el del fin de clandestinidad Un video de una hora Muchas gracias ¿Qué pedo andan? Nosotros somos Calcetines de la suerte Mi nombre es Carlos y toco la guitarra y canto Soy Emilio y toco la batería Soy Emilio y toco la tira I黨 y toco la batería Gracias por ver el video.